Abrazame Abrazame y por favor ya levantame el castigo Son muchas noches sin tu amor y sin tu abrigo Que solo estoy y necesito tu cariño Si te ofendí mil perdones te pido soy un tonto Que no sabe detener sus emociones De lo que quieres soy humano y tengo errores Abrazame Te paga todo este amor que llevo dentro No soy capaz de arrancarte aunque lo intento Me desanimo cuando veo tu descontento Abrazame y ya mañana hablaremos Te lo prometo Soy el culpable y digo cosas que no siento Sé que te quiero no lo dudes ni un momento Si te ofendí mil perdones te pido soy un tonto Que no sabe detener sus emociones Pero que quieres soy humano y tengo errores Abrazame Abrazame Te paga todo este amor que llevo dentro No soy capaz de arrancarte aunque lo intento Me desanimo cuando veo tu descontento Abrazame Abrazame Y ya mañana hablaremos Te lo prometo Soy el culpable y digo cosas que no siento De que te quiero no lo dudes ni un momento Me desanimo cuando veo tu descontento Me desanimo cuando veo tu descontento